Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que te gustan las botas de trabajo. Ya sea que estés trabajando en tu casa o en alguna empresa, es importante que tengas un buen par de botas de trabajo. Y no solo porque se ven bien y porque muchas estén en tendencia, sino porque es probable que las necesites algún día. Pero debes saber que hay varios tipos y que no todos son adecuados para cualquier trabajo. Hoy en día, existe un sinfín de modelos de botas industriales y con diferentes características que dependen del puesto o riesgo de actividad que desempeñas. En efecto, estilócrata, las botas de trabajo no son necesariamente las mismas para toda ocasión. Hay algunos trabajos que requieren verdadera protección contra cierto tipo de materiales y otras que solo necesitan que sean robustas y cómodas, además de resistentes. Tú ya sabes todo esto, pues tenemos un video sobre el tipo de botas de trabajo que te dejamos en la I en la esquina superior derecha de tu pantalla. Una buena bota de trabajo puede ser cualquier bota de material duradero y de calidad que te ayude a trabajar con el mayor apoyo, comodidad, facilidad y protección. Claro, es posible que puedas hacer un determinado trabajo con tenis u otro tipo de calzado casual, pero eso no significa que vayas a tener la misma facilidad para ejecutarlo o la comodidad necesaria. Cuando trabajas duro, en condiciones fuertes, necesitas calzado que aguante la prueba del tiempo. Es esencial usar botas que proporcionen durabilidad, comodidad y construcción sólida. Si vives en Latinoamérica y buscas las características que debe tener una bota de trabajo de alta calidad y a buen precio, quédate. A continuación, te mostramos los tipos de botas de trabajo confeccionadas en Latinoamérica que tienen una calidad increíble. Antes de comenzar, te pedimos que visites Estilocracia.com donde encontrarás mucho más información especializada sobre botas, no solo de trabajo, también vaqueras, deportivas, de vestir, comparaciones de marcas, verdaderamente todo sobre ellas. Si eres un fanático de las botas, no dudes en visitarla. Ahorrarás mucho dinero si haces compras más informadas. En la tienda, vendemos zapatos que te van a encantar, como este sneaker 100% de piel de becerro a solo $1,150 pesos, con envío gratis a todo México. Recuerda que solo un calzado 100% de piel ayuda a tus pies a evitar los malos olores. También dale like a este video. No sabes la diferencia que hace nuestra labor saber que te gustan nuestros videos. ¿Listo? Ahora sí. ¡Comenzamos! 7. Cóndor Fundada en la ciudad de Medellín, Colombia, Cóndor es una empresa que se ha dedicado por más de 40 años a la fabricación de calzado de seguridad, brindando la mayor protección posible a los pies de sus usuarios. Sus botas están diseñadas para suplir las necesidades de cada área de trabajo particular con óptimos resultados de desempeño en cada una de ellas. Todos sus modelos pasan por exhaustivas pruebas de laboratorio basadas en estándares internacionales para poder comprobar la calidad de sus productos y el cumplimiento eficiente de las normas técnicas en seguridad. Cada uno de sus senten flexión de la suela, abrasión de la suela, adherencia total de la suela, resistencia dieléctrica y resistencia mecánica de la puntera. 6. Osarapo Con sede en Pachuca, Hidalgo, Osarapo es una empresa fundada por la diseñadora mexicana Nancy Ramírez y el empresario francés Fabien Yajón, la cual, por más de 30 años, se ha dedicado a la producción de botas de trabajo de alta calidad, con presencia en Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y México. Sus botas están fabricadas a mano con materiales de la mejor calidad, con la finalidad de garantizar la comodidad y durabilidad de sus zapatos a precios accesibles. Esta marca es ideal para personal expuesto a riesgos eléctricos de media y alta tensión, que resisten impactos de 200 yules. Por otra parte, son distribuidores a nivel internacional en calzado especializado en minería. 5. Marasco y Especiale Esta marca fue fundada en 1944 por dos zapateros de origen italiano que emigraron a Argentina por los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial. En sus inicios, la empresa se destacó como proveedora de las Fuerzas Armadas Argentinas y calzado de montaña. Actualmente, a sus 77 años, esta empresa argentina se dedica a fabricar botas de diversas características, entre las que destacan las botas de cuero, las especializadas en montañismo, botas deportivas y, por último, desde 1995, botas de carácter industrial. Destaca su calzado para el sector energético y térmico, los cuales cuentan con certificado de calzado de seguridad desde el año 2012. Marasco y Especiale se han caracterizado por ser una empresa comprometida con la calidad. 4. El Resero Empresa familiar dedicada a la fabricación de calzado de forma artesanal. Cómodos y duraderos, siendo la calidad su carta de presentación. Con más de 90 años de experiencia en el campo, hoy fusionan un legado familiar con innovación y adaptación a los tiempos actuales. Entre su catálogo, podemos encontrar botas para montañismo, botas deportivas, botas casuales y botas industriales. 5. Manufacturadas con cuero de calidad, tela drip stop antidesgarro, forrado con productos impermeables y una base compuesta por goma de caucho pegada con adhesivo de alta potencia y cosida en todo su contorno. 6. Todo esto tiene la finalidad de brindar la mayor comodidad a sus usuarios. La parte interior contiene goma espuma de alta densidad y una plantilla acolchonada y antisudorífica que permite una mejor transpiración. 3. Bambién Fundada en 1955, Bambién es una empresa mexicana especializada en calzado de seguridad industrial. A lo largo de sus más de 65 años de vida, han sido distribuidores de empresas mexicanas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ya que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales. Esta empresa está comprometida con la fabricación de productos de alta calidad, teniendo especial cuidado a la tecnología, el diseño biomecánico, la comodidad y la ligereza. Por eso, buscan los mejores materiales, entre los que destacan entre suela hecha de poliuretano, tapete antifatiga, platilla EBA, lo que le permite tener una mejor transpiración, durabilidad y mayor seguridad al usuario. 2. Berrendo Dedicada desde hace más de 80 años a la fabricación de calzado especializado en la protección industrial, esta empresa mexicana es reconocida a nivel nacional e internacional por su alta calidad. Desde su fundación, en 1939, la tenacidad, pasión, sensibilidad, son cualidades que acompañan a Berrendo. El estudio de situaciones de riesgo a las que están expuestos los trabajadores industriales ha constituido la base de la producción de su calzado. Dentro de su catálogo, encontramos botas dedicadas a la protección específica de diversas actividades, destacando las botas de uso ocupacional y las botas con puntera de protección, las cuales evitan cortaduras, laceraciones y disminuyen los riesgos por un posible impacto. También fabrican botas dieléctricas, que como te mencionamos, evitan los troques eléctricos en los pies. Las Berrendo soportan descargas de hasta 18.000 volts. 1. Caribú Fundada en 1992, Caribú es una empresa 100% mexicana con experiencia caracterizada por su calidad y comodidad. Hoy en día, cuentan con una gran variedad de diseños, dedicados al calzado de seguridad industrial, entre los que destacan los distintos modelos, Púncaro, Creisi, Nobook, que cuentan con certificación nacional. Con la finalidad de ofrecer un producto de calidad, estas botas están fabricadas con forro de satín negro, cuero vacuno, poliéster, punta de acetato, ecofibra, plástico PVC de alta resistencia, entre otros materiales. Esto las hace altamente resistente a los impactos. Amigo estilócrata, cuéntanos cuáles botas de trabajo son tus preferidas. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.